Kanyaman subasta su ropa para ayudar a un niño enfermo El actor turco ha demostrado tener un gran corazón C.Y. Subasta su ropa para ayudar a un niño enfermo Kanyaman ha donado un artículo de su guardarropa por una buena causa. Triángulo hacia abajo Kanyaman se ha convertido en los últimos dos años en el actor turco más popular del mundo. Gracias al éxito de Erkensikus, su espectacular físico y el cariño y gratitud que siempre muestra a sus fans, el intérprete se ha dado a conocer en todo el planeta. Ahora, además, ha demostrado que tiene un corazón enorme y es que Kanyaman ha subastado su ropa para ayudar a un niño enfermo llamado Pamir. La historia de Pamir la intérprete lleva tiempo compartiendo el caso de este bebé de Turquía en sus historias de Instagram. Pamir nació con un problema de garganta por el que tuvieron que perforarle el estómago para que pudiera alimentarse. Además, vive conectado a un respirador y, según sus padres, como está débil no puede jugar con sus juguetes como quiere, no puede comer, sentarse solo sin apoyo, no puede caminar, levantarse. La familia está recaudando dinero para poder someterse a un tratamiento que alivie los problemas de salud del niño. Kanyaman dona su ropa para contribuir. Además de la enorme difusión que da el actor a través de sus redes sociales, Kanyaman quiso dar un impulso extra a su colección con la donación de una de las prendas más valiosas de su guardarropa. En concreto, el actor turco ha donado a subasta el chaleco estampado con letras y un ala que lució durante su viaje a Italia, concretamente durante su intervención en el programa Verissimo. Este chaleco fue diseñado por el estilista Ilker Bilgi. En cuanto a la subasta, según informa el Instagram de Apoyo del Niño, el chaleco comienza con un precio de apertura de 500 euros, y cada oferta continuará con un incremento de 25 euros cada vez. Gracias por ver.